Amigos de Car Plus, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Ya saben que a nosotros nos encanta probar de todo y el día de hoy les traemos una propuesta para aquellos que se quieren hacer de su primer carrito. Este Mitsubishi Mirage es uno de los autos más accesibles que existen en el mercado mexicano. Así que acompáñenme a ver qué tal está. Con un precio de $273,300 pesos de entrada, este Mitsubishi Mirage es uno de los autos más accesibles que vas a poder comprar en el mercado mexicano. Ya sabes que con esa cantidad de dinero no podemos esperar un grado alto de equipamiento, sin embargo me parece que tiene detalles muy interesantes que lo van a hacer muy competitivo. Empezando por el tema estético, como siempre tenemos este lenguaje de diseño muy Mitsubishi, que si bien no te va a robar el aliento creo que es interesante, a mí me parece discreto, bonito, atractivo, sin necesidad de ser espectacular, que es algo que a veces también me gusta mucho de este tipo de segmentos. Sin embargo también tenemos detalles que le van a dar personalidad y eso me gusta también. Por ejemplo aquí en el faldón de aquí abajo tenemos un detalle en plástico, en cromo y fibra de carbono, que obviamente no es fibra de carbono, nada más es un plástico, pero bueno, tiene ese detalle. También en la parte trasera tenemos un alerón del color de la carrocería y tenemos rines de 14 pulgadas. Bueno, el interior también es muy discreto, también muy funcional, como los japoneses saben hacerlo y como les decía, por el precio de este auto no podemos esperar grandes cosas. Obviamente tenemos una cantidad enorme de plásticos duros, obviamente de alta resistencia, por lo mismo que es un vehículo que también está destinado a ciertas funciones de flotilleras, por ejemplo. Entonces se espera también algo de maltrato por parte de este auto. Pero también tenemos detalles interesantes aquí sobre las puertas. Tenemos igual el plástico tipo fibra de carbono, que son detalles estéticos que le hacen dar una personalidad a este auto. Ahora, en cuanto a equipamiento, pues también les decía, no esperemos más que lo esencial, lo que estás pagando. Tenemos, sí, una pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esto es interesante y ya es muy bueno que lo integre. Tenemos un aire acondicionado automático. Tenemos un clóset de instrumentos, obviamente análogo, con una pequeña computadora de viaje ahí al centro, mandos al volante. Y pues ya, prácticamente eso sería todo. Tenemos encendido por botón, vidrios eléctricos, que en este caso, pues este auto, pues sí, obviamente hay que mencionar esa parte. Creo que son cuestiones de amenidad en el segmento que son indispensables, que tienes el equipamiento suficiente y este Mirage cuenta con eso. Otro aspecto bien importante y que me gusta mucho de este Mirage y que creo que es la principal de sus fortalezas es la materia de seguridad, donde incorpora ya seis bolsas de aire y, bueno, obviamente también incorpora los frenos ABS e incorpora los sistemas de estabilidad electrónica que normalmente no solemos ver en este segmento. Aquí ya los tenemos incluidos. Entonces, eso quiere decir que el auto, pues va, da un salto hacia arriba en materia de seguridad y es algo muy importante, sobre todo a la hora de comprar un auto. Y bueno, amigos, este Mitsubishi Mirage tiene un enfoque completamente urbano, como la mayoría de los compactos en este segmento. Tenemos un motor 3 cilindros 1.2 litros, atmosférico, que va a generar 76 caballos de fuerza, 74 libras-pieza de torque y está acoplado a una caja C20 y también lo puedes acoplar a una caja manual de 5 velocidades. Esta receta, pues es muy normal en este segmento. La verdad es que está enfocado a un desempeño urbano con ahorro de combustible, lo cual consigue muy bien. Tenemos aquí en la ciudad un consumo promedio de 14 kilómetros por litro, pero creo que en carretera te podría dar un poquito más. Lo que sí hay que tener muy en cuenta si vas a salir a la carretera es que es esta caja CVT, pues es la clásica caja CVT que siempre decimos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque es lenta y las revoluciones caen muchísimo cuando simulan los cambios. Entonces, cuando te vas a incorporar a vías rápidas, pues tardan en entregar la poca potencia que tiene este auto. Ya ni siquiera es potencia, o sea, bueno, la potencia que nos gustaría a nosotros, sino que la potencia que necesitamos para hacer incorporaciones de manera un poquito más segura. Entonces sí hay que tener un poquito más de paciencia, encontrar el ritmo al auto para hacer estas incorporaciones. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Váyanse por la caja manual. Este tipo de autos, por ejemplo, si vives en la Ciudad de México, pues sí, obviamente te recomendaría una caja automática por el tema del tráfico. Pero aquí en Puebla, la verdad es que no padecemos mucho de ese tráfico y es un poquito más, hasta incluso más divertido traer una caja manual. Entonces yo te recomendaría que fueras por esa caja para que también le saques un poquito más de rendimiento y puedas manejar un poquito más la potencia a la hora de incorporarte. ¿Cómo se maneja? La verdad es que se maneja como la mayoría de los subcompatos. Ahorita que hay ceniza en el pavimento, está un poquito más resbaloso. Sí hemos visto que estos sistemas de estabilidad electrónica funcionan un poquito más, entonces no nos deja como que patinar mucho. Cosa que sí hemos visto en otros autos del segmento con accidentes en esta época de ceniza. Entonces eso habla bien también de los sistemas de seguridad. Es un auto que también creció en tamaño y que eso se traduce en comodidad. La fila de atrás a mí me sorprendió el tamaño. Creo que dos personas tienen espacio suficiente para ir incluso distancias bastante largas. Sobre todo mucho espacio para las piernas. Un tercer pasajero a lo mejor ya iría un poco más apretado. No tanto de las piernas sino de la parte de arriba. Pero bueno, ya saben que ya hay ustedes, si a lo mejor son muy pequeños, no va a haber problemas. Si a lo mejor son muy grandes, pues sí van a ir un poco más apretados. La cajuela también es la mejor del segmento, 450 litros. Eso quiere decir que podemos meter bastantes cosas en la cajuela y sigue siendo un subcompacto. Entonces yo no sé cómo le hicieron para mantener, digamos, el tamaño de un subcompacto. Pero sacarle este espacio que, aunque sean unos centímetros, sí se traduce en mayor comodidad. Entonces este Mirage la verdad es que es cumplidor. A mí me gustan este tipo de autos porque sin pretender ser nada más más que lo que son, cumplen a la perfección. Único detalle, váyanse por la caja manual porque yo creo que eso les va a ayudar muchísimo, sobre todo en la experiencia de manejo. Y bueno amigos, este fue el Mitsubishi Mirage 2023. Tiene un rango de precios que empieza en los $273,300 y llega hasta los $226,000 para la versión más equipada que es esta que tenemos el día de hoy. Me parece un auto cumplidor, es lo que buscan las personas que buscan desembolsar una lana para su primer auto. Me gusta su evolución, como sobre todo lo hace excelente en cuestiones de seguridad, con sus seis bolsas de aire y los sistemas electrónicos de estabilidad que incorpora. Y que es un auto que cumple para lo que está hecho, o sea es rendidor, no te va a dar ni más ni menos, sino para lo que lo estás buscando. Movilidad, espacio, comodidad relativa, esta es una gran opción. Quisiera saber tu opinión, déjame en los comentarios. A este video por favor dale like, comenta, compártelo con tus contactos y por favor síguete suscribiendo a este canal. Si es que no lo has hecho, para que nosotros podamos seguir haciendo estos videos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.